Ranchera chula de grandes ojos Tu fiel amante yo quiero ser No me desdeñes con tus enojos Sal a la cerca te quiero ver Ya van tres noches que no te miro Esta es la buena vas a salir Vengo a decirte cuánto te quiero Tengo que amarte para vivir Con lo que truje de la frontera Me ergué mi yunta pa' trabajar Hice un jacar de la nopalera Ya vive al cura y nos va a cazar Dile a tu papa que nos queremos Que ya medites tu corazón Que en la cosecha nos casaremos Y que esperamos su bendición Con lo que truje de la frontera Me ergué mi yunta pa' trabajar Y si un jacar de la nopalera Ya vive al cura y nos va a cazar ¿Para qué son pasiones? Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Dulcísima prenda amada? No había venido ni bien Toma en cambio mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido ¿Por qué no habías venido Hermosísima criatura? No había venido ni bien Toma en cambio mi amor Toma en cambio mi amor No había venido ni bien Toma en cambio mi amor Toma en cambio mi amor Toma en cambio mi amor Soy soldado revolucionario Soy de aquellos de caballería Y si muere vivo hago un combate Cosmecigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas Bien repletas de balas sedientas Cuando estamos en pleno combate Le doy gusto a mi buen treinta treinta Si me toca morir en las filas Cospa que de fijarme en la vida Mis saberes yo siempre los gasto Con alguna de mis consentidas Achaparra si ves que me mata Tú te sigues en los cocolazos Nomás no hagas mi tumba muy honda Pa' que yo siga oyendo balazo Ya se empieza a escuchar la metralla Ya el clarín toca fuego graneado Ahora o nunca muchachos adentro Acabar estos hijos del diablo Ya con esta me voy despidiendo Ya me voy de revolucionario Si Dios quiere que vuelva Pues vuelvo Si no rezan por mí Un novenario Era una noche lluviosa y muy fría Cuando en la iglesia me encontraba Yo rezando Y pidiéndole a Dios que me ayudara Por tantas cosas que me estaban pasando Cuando de pronto oí llorar a un niño Y alcé la vista para ver en donde estaba Y estaba hincado al pie de un crucifijo Pidiendo a Dios que su padre regresara Me levanté con el pañuelo en la mano Me arrodillé junto al niño que lloraba Y ya al secarle sus ojos me di cuenta Que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba Con sus ojitos rosados por el llanto Me preguntó Me preguntó que había pasado donde estaba Me platicó lo que él había sufrido Cuando muy lejos de su lado me encontraba Hijo de mi alma En aquella tarde que jamás olvidaré Cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo A mi hijo llorando lo encontré Cuatro mil pas tan solo han quedado En el rancho que era mío Ay, 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 ay Aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las cosechas quedaron tiradas Y nadie las levantó Ay, 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 ay Los piones y arrieros toditos se fueron Y nadie volvió Me prestarás tus ojos morena Que en el alma llevo mirando hacia allá Los destrozos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Y por eso estoy triste morena Por eso estoy triste y me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos en aquel lugar Ojos grandes Ojos grandes, pelo negro, estatura regular Cuerpo que huele a infierno Cuerpo que huele a infierno Te hace condenar Rosento Rojas Martínez Asentado del lugar Se enamoró de Mariana Quería llevarla al altar Mariana Mariana le dio esperanzas Correspondió a sus amores Rosento llenó sus manos De alhajas de alhajas De alhajas de las mejores Mariana, Mariana Que van a matar Mariana, Mariana Te hace condenar Después que pasó el casorio Un mes justito recuerdo Rosento Rosento encontró a Mariana En unos brazos ajenos Sacó de adentro del pecho Todos sus guardados celos Y ahí donde fue su lecho Mandó a los dos al infierno En el panteón De aquel pueblo Hay una tumba vacía El diablo robó su cuerpo Pues fue quien más la quería Rosento Rojas Martínez Que nunca supo llorar Por culpa de la Mariana Perdió hasta su libertad Mariana, Mariana Te van a matar Mariana, Mariana Te hace condenar Mariana, Mariana Te van a matar Mariana, Mariana Mariana Te hace condenar Mariana, Mariana Llorando perdida Llorando perdida No más con el puro abuelo Buscando cariño Buscando consuelo Para mi corazón Y andando y andando Buscando y buscando ¿Quién lo iba a creer? No más con el puro abuelo No más con el puro abuelo A tus brazos Me fui a caer Yo que andaba sin rumbo en la vida Donde el aire me fuera llevando Yo que andaba volando, volando No más con el puro abuelo Con tu amor me estoy quedando Yo que andaba sin rumbo en la vida Yo que andaba sin rumbo en la vida Como el viento fatal del dolor Yo que andaba perdida, perdida No más con el puro abuelo Que me enredo con tu amor Yo que andaba sin rumbo en la vida No más con el puro abuelo Donde el aire me fuera llevando Yo que andaba volando, volando No más con el puro abuelo Con tu amor me estoy quedando Yo que andaba sin rumbo en la vida Como el viento fatal del dolor Yo que andaba perdida, perdida Yo que andaba sin rumbo en la vida No más con el puro abuelo Que me enredo con tu amor Lágrimas lloro cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más con el puro abuelo No mas con el puro abuelo Y me enredo con tu amor No más con el puro abuelo Quería más que a mi madre, pero la ingrata me abandonó. Ahora las copas con mis quebrantos y un sentimiento me hacen llorar. En las botellas está mi esperanza, siempre borracho me has de encontrar. En adelante Dios te perdone, que de mi nombre recordarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás. Ahora las copas con mis quebrantos y un sentimiento me hacen llorar. En las botellas está mi esperanza, siempre borracho me has de encontrar. En adelante Dios te perdone, que de mi nombre recordarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma la pagarás. Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más ganana, la canción más primorosa que es la canción mexicana. Pa' hacer besos ya montones no hay como el americano, pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. Y como es que lo consigues y no cantando canciones, como aquel cielito lindo que alegran los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. ¡Cantarle a mi rancherita mañana esta patía! Ella trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, solo son los sabajeños del mariachita patío. Es la canción mexicana la que se mereció, no. Por ser la más primorosa porque alimenta el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Por fin, ya se casó el albupe. La que nunca se había casado, la que dicen que por su culpa dos hombres se habían matado. La que el pueblo señaló, como una mala mujer, y fama llegó a tener, de ser lo peor de lo peor. Por fin, ya se casó el albupe, la que siempre vistió de negro, y que ahora de blanco luce, para enterrar su recuerdo. A un hombre no le importó, si de ella se hablaba mal, y a su jacal se acercó. Para llevarla al altar. Por fin, ya se casó la lupe. Y el pueblo que le abra paso, vestida de blanco luce. Y va conmigo, y va conmigo, del brazo. Por fin, ya se casó la lupe. Mujer. Mujer, aborréceme en la vida, y no recuerdes del ingrato que te amo. Mujer. Mujer, olvídame para siempre, y haz de cuenta que mi amor se sedulcó. Mujer. Si es que recuerdas, que en un tiempo nos quisimos, ya no recuerdes, esto se lo pido a Dios. Mujer. 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 Me sepultaste, yo no me quejo en haberte conocido y ten en cuenta que en la vida me olvidaste. ¡Qué largo se me hacen los días y qué inmenso sufrimiento! Pensando en ti, vida mía, he llorado como un necio queriendo vender mi vida sin ponerle ningún precio. Yo ya estoy muy fastidiado, ya estoy enfermo, me he sentido. Si quieres ser tu esclavo, y lo tengo merecido aunque me claves un clavo, en medio de los sentidos. Yo ya estoy muy fastidiado, ya estoy enfermo. Yo ya estoy muy fastidiado, ya estoy enfermo, ya estoy enfermo, ya estoy enfermo, ya estoy enfermo. Yo ya estoy enfermo, ya estoy enfermo, ya estoy enfermo. Yo ya estoy enfermo. misma mujer, como sufre por ti un corazón, algún día tendrán que llegar, desengaños sabrán de venir, y muy caro tendrás que pagar, los desprecios que hoy me haces a mí. ¿Por qué? Muchos no saben de amor, si besan tus labios de miel, por un rato nomás pasajera, ilusionan de hallar en tu boca mujer Cuatro veces te habrán de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer, y tendrás que sufrir, y tendrás que llorar cuando te hagan también padecer Cuatro veces te habrán de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer, y tendrás que sufrir, y tendrás que llorar cuando te hagan también padecer, porque muchos no saben de amor, y si besan tus labios de miel, por un rato nomás pasajera, ilusionan de hallar en tu boca mujer Escucha bien de mi vida, esta confesión de amor, no te hagas desentendida No me mates de dolor, si me quieres te prometo, adorarte con ansia y fervor Las noches, las agonías, de pensar en ti nomás, deseando que fueras mía, y tú te haces derrogar, agrandando mi agonía, que no puedo ya más aguantar Porque de una vez por todas, no me dices si me has de querer, aunque sufra el desengaño, ya no quiero más tiempo perder Me ha causado tanto daño, que hasta loco me siento volver Te gusta darme pigones, para hacerme renegar, y yo que tanto te quiero, siento ganas de llorar No seas mala, no seas mala, mi criatita, de rodillas te vengo a implorar Porque de una vez por todas, no me dices si me has de querer, aunque sufra el desengaño, ya no quiero más tiempo perder Me ha causado tanto daño, que hasta loco me siento volver Cuando tu sangre hierve Y el corazón comprenda, que el corazón comprenda, el mal que me causaste Porque en tus penas corre, el veneno maldito, con que me traicionaste Cuando te sientas sola, cuando te sientas sola, por falta de cariño, que ya nadie te quiera Caminarás cerrante, buscando mis caricias, que con traición pagaste Cuando nadie te diga, cuando nadie te diga, que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva, yo estaré junto a ti Música Cuando nadie te diga, cuando nadie te diga, que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva, yo estaré junto a ti Cuando tu sangre hierva, yo estaré junto a ti Música Música Si ellos quisieran, me los llevara, para quitarlos de andar penando Música Música Si ya no tienes ni lucha aliado, porque comprendo bien las razones Música Voy a alejarme para otras tierras, para olvidar esas decepciones Música Que no te acuerdas ni aquel domingo Música Presente tengo donde estuvimos Música Yo por mi parte, te doy las gracias, por aquel tiempo que nos quisimos Música 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 Si ya no quieres ni lucha aliado, porque comprendo bien la razón Música 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 Tan lejos, tan lejos, tú, ¿dónde andas? Música Cuando me vine pa'l norte, persiguiendo trabajar Música Deje a mi padre y mi madre, y me fui sin avisar Música De mi trigueña dorada, no me quise despedir Música Nadie lo supo en el pueblo, solo Dios me vio partir Música Y cuando yo iba en el monte, le hice para mi pueblo Música Regué mi llanto en el suelo, y me alejé suspirando Música 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 Después de mil aventuras, a mis padres escribí Música Y les mandé buen dinero, que en el norte conseguí Música Tres años he trabajado, y ya pienso regresar Música Llevo dinero guardado, para poderme casar Música Ya sueño a mi trigueñita, y a mi pueblito adorado Y a mis viejitos queridos, ya pronto estaré a su lado Música 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 Ya sueño a mi trigueñita, y a mi pueblito adorado Y a mis viejitos queridos, ya pronto estaré a su lado Música 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 Como buena mexicana, sufriré dolor tranquila Música Al fin y al cabo mañana, tendré un trago de tequila Música 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 Ay, por ese querer, pues que le de hacer Música Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer Música 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 Me llaman la tequilera, como si fuera de fila Música Porque a mi me bautizaron con... Música 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 Yo ya me voy, me voy lejos de aquí Ando buscando a la dueña de mis amores Música Ella me dijo, allá dentro de las flores Música 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 que sus ojos han vertido y yo le digo me voy pero no te olvido no llores prieta, prieta, no llores consuela este corazón y yo le digo ven y consuela a este hombre su aflicción lágrimas tiernas que sus ojos han vertido y yo le digo me voy pero no te olvido no llores prieta, prieta, no llores consuela este corazón siente leguas el caballo que Villama se estimaba cuando ya silbar los trenes se paraba y delincheaba siete leguas siete leguas el caballo que Villama se estimaba en la estación de Irapuato cantaban los horizontes hay combate hay combate o formar la brigada abracamontes en la estación de Irapuato cantaban los horizontes oye tú oye tú Francisco Villa que dice tu corazón ya no te acuerdas valiente que tomaste satorreón ya no te acuerdas valiente que tomaste paredón como a las tres de la tarde silbola locomotora silbola villamuchachos pongan la metralladora como a las tres de la tarde silbola locomotora adiós torres de Chihuahua adiós torres de cantera ya llegó Francisco Villa a quitarle deslopantera ya llegó Francisco Villa a devolver la frontera todo empezó cuando tus ojos me miraron perdí el control y la razón de mi existir poco a poquito me fui haciendo a tus caprichos ahora no encuentro ni la puerta pa' salir en realidad me traes de un ala con tus mimos con tus caricias pues me haces desatinar tú te aprovechas tú te aprovechas porque tienes mi cariño me pides más de lo que yo te puedo dar lo peor de todo es que vas dentro de mí y si te arranco me desgarro el corazón estoy a un paso del penal de San Quintín tus ojos negros me condenan sin razón ayer te dije todo esto sin querer hoy me arrepiento no lo puedo remediar de ti depende si me quieres indultar o de una vez acábame ya de matar lo peor de todo lo peor de todo es que vas dentro de mí y si te arranco me desgarro el corazón estoy a un paso del penal de San Quintín tus ojos negros me condenan sin razón ayer te dije todo esto sin querer hoy me arrepiento no lo puedo remediar de ti depende si me quieres indultar o de una vez acábame ya de matar sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó así lo pido clemencia que me haga olvidar las penas que paso yo que sentimiento tan grande cuando me paso las noches velando por ti quiero hacer por olvidarte quiero hacer por olvidarte pero más y más me siento juntito a ti quiero no verte no volver a hablarte jamás en la vida ingrata mujer ya lo pagarás con dios ya lo pagarás con dios con dios dashboard como mi amor irte la mala ya lo que oír en mi corazón que muy pronto se apagó voy a jugar en un albor Entre la varaza yo y lo voy a perder, porque presiento que al fin me voy a volver, a escuchar a la perdición. Quiero no verte, no volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Quiero no verte, no volver a hablarte jamás en la vida. Ingrata mujer, ya lo pagarás con Dios. Corazoncito, quédate esta vez. Quédate esta vez. Que sea la última noche de los dos, que sea la última noche que podamos platicar. Quédate esta vez. Entre mis brazos, siento el alma hecha pedazos, al saber que te me vas. Quédate esta vez. Quédate esta vez. Ya no te molesto. Así podré tener recuerdos de tu amor, que no podré olvidar. Qué triste despertar, qué horrible oscuridad, si tú no vuelves ya. Adiós de tu amor, que no podré olvidar. Mi corazón te lo barra. Música Pero quédate esta vez, que sea la última noche de los dos Música ¿Recuerdas morena que yo te adoraba y tú me engañabas por otro querer? Música Por ser tan confiado, creí que algún día, tu vida y la mía, se habían de amarrar Música Soñaba quererte, tenerte a mi lado, mesida en mis brazos, poderte adorar Música Más fueron mentiras, tu amor y tus besos, dejaste una herida en mi corazón Música Las hojas del árbol que el viento arrebata, las lleva muy lejos, jamás volverá Música Igual que ilusiones de amor por ingratas, que engañan al hombre cuando él es formal Música Recuerdas morena, que tú me juraste, palabras de amores allá en el pariá Música Entonces pensaba pedirle a tus padres, que nos concedieran podernos casar Música Música Y no te importaba, viviendo tranquila, gozando de amores y haciendo traición Música Música Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio Música Levantate amiga mía, mira que ya amaneció Música Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Música Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Música Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio Música Levantate amiga mía, mira que ya amaneció Música Quisiera ser tesorero, y tener muchos tesoros Música Para sacarte a pasear, en una carroza de oro Música En la puerta de tu casa, te pinté un número tres Música Una flor americana, y un clavelito francés Música Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio Música Levantate amiga mía, mira que ya amaneció Música De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Música Una para saludarte, y otra para decirte adiós Música Levantate amiga mía, mira que ya amaneció Música Mañana como a las seis, me despido morenita Música Me dirijo para el norte, con mis padres chaparritas Música Te voy a dar un consejo, si me tienes voluntad Música Pues nunca te desesperes, cuando yo ande por allá Música Si sabes que alguien te sigue, y te anda queriendo hablar Música No los dejes que te engañen, te quieren perjudicar Música La Virgen de Guadalupe, te acompaña a ti solita Música Música Y cuando vuelva del norte, le prometo una velita Música Se me hace largo el camino, contando día por día Música Cruzando los cinco estados, caminando noche y día Música Adiós morenita linda, ya el sol está rayando Música 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 Dicen que soy bandolero, que no le importo a ninguno porque soy de mal vivir Yo no presumo dinero, pero si tengo palabra y como hombre la sé cumplir Yo lo digo y lo sostengo y les apuesto mi vida para poderme rifar Música 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 No te imaginas cuánto daño me has causado Ya me he enterado que te portas de lo peor Que tu promesa de esperarte no cumpliste Y que le diste a otro el corazón No fue posible cumplir ese lindo sueño De ser tu dueño ante las leyes de Dios Que ingrata fuiste al ilusionar mi pecho No había derecho para causarme este dolor Que te ha obligado a dar esta puñalada Si yo te daba todo lo mejor de mí Por Dios que hicieron para envenenarte el alma Y hacer con saña Y hacer con saña De bien ser más infeliz Que te ha obligado a dar esta puñalada Que te ha obligado a dar esta puñalada Por Dios que te ha obligado a dar esta puñalada Y hacer con saña Que te ha obligado a dar esta puñalada De bien ser más infeliz De bien ser más infeliz De bien ser más infeliz